Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nathanael Martínez, trabajo en el CIMAP como director de Administración y Finanzas. Nosotros en el CIMAP somos una institución de gobierno dedicada al estudio de materiales y a la ingeniería y tecnología ambiental. Por eso es que estamos comprometidos con la participación en el programa de La Hora del Planeta. Queremos decirles que estamos participando en este proyecto y estamos comprometidos con la instalación de un ciclopuerto y con la difusión sobre todo del proyecto entre nuestros empleados y nuestros alumnos. Queremos hacerles una atenta invitación para que se unan a este importante proyecto y así mejoremos la calidad de nuestro medio ambiente. Muchas gracias y los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música